Somos los que estamos hoy, somos los que estamos, hey Todos gigantes, somos grandes, un poco, un poco de rap Vienes, 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 vienes en el aire, así que seguimos Tú sabes cómo lo hacemos, mi amigo, un cual de gente Algunos duro, otros con cara de reja delincuente Hey, te muestro mi rostro como un humano bien feo Bien inteligente, tirando de arriba, se tira como un inmigrante Que va viendo, hey, va cantando, hey, está sonando Tú sabes cómo vas elevando, hey, siempre yo me encuentro Por eso es tu habilidad, eso es el nombre de simulada Así que mirad, vamos, ¿dónde estamos? Hey, miles de miradas que nos han apagado Hoy, cómo suena el scratch, va mirando que la gente va sonando Hey, no se van moviendo, vayan aplaudiendo Vamos con la juana, hey, esto no se va muriendo Hey, hey, así le metemos un poco de scratch Un poco de yo creando, tú sabes, hey Aprojándome, pa' que tú se mal, pa' que yo vaya muy bien El último de la fila me sigue Ese va conmigo, yo con él te voy comunicando Dos, tres palmas volviendo Los han terminado, los otros conmigo nos van estando Hey, yo no traga la chaviajo, me voy chau Bueno Sabemos No traga la chavia, yo no traga la chaviajo